La humanidad es una especie muy distinta a los demás seres vivos de este planeta. Eso es así, ya que todos y cada uno de los miembros de nuestra raza poseen características que los hacen completamente únicos. Si bien todos los seres humanos de la sociedad son especiales, lo cierto es que existen algunos que llevan su aspecto a un nivel diferente. En este top te mostraré 9 mujeres realmente extremas que debes conocer, para que te quedes sorprendido al ver la apariencia de las damas de este listado, y para que veas que en nuestra civilización se ocultan algunos seres humanos verdaderamente impactantes. María José Cristerna Si eres de México, entonces es muy probable que conozcas a la mujer que abre el camino de este top. Nacida en la ciudad de Guadalajara, María José Cristerna se erige como una de las damas más singulares del mundo. La razón de eso se debe principalmente a su extraña apariencia física. La misma muestra bastantes modificaciones corporales. Entre los cambios de esta mujer, se puede destacar el hecho de que su piel está repleta de tatuajes. Sin embargo, las cosas no terminan allí, pues Cristerna posee también una lengua bífida. Además, esta dama cuenta con implantes dentales en forma de colmillo. Los mismos le han otorgado el apodo de mujer vampiro. Por otra parte, María José Cristerna se dedica a la abogacía y además es dueña de una tienda de tatuajes. Kim Goodman Cuando una persona sufre un accidente, es muy probable que la misma quede con alguna secuela negativa. Sin embargo, hay ocasiones en las que los percances tienen efectos positivos. Esto último es lo que sucedió con la estadounidense Kim Goodman. Esta peculiar mujer se ha convertido en una celebridad de internet gracias a una extraña habilidad. La misma consiste en expulsar los ojos sus cuencas. Puede que te parezca algo imposible, pero Kim Goodman adquirió esta capacidad luego de golpearse la cabeza. Por otro lado, esta dama asegura que no siente ningún dolor cuando realiza dicha acción. Como dato curioso, su habilidad ocular le permitió aparecer en los récords Guinness. Asha Mandela Como ya debes saber, el pelo es un elemento bastante manipulable. A causa de esto, es posible crear diferentes tipos de peinados. Entre todos ellos, uno de los que más se destaca es el que involucra a las rastas. Este corte de cabello puede ser observado en mucha gente. Más allá de eso, hay un ser humano que lleva dicho peinado al extremo. De quien te estoy hablando es de Aya Mandela. Esta mujer nació en Trinidad y Tobago y la misma es conocida por poseer las rastas más largas del planeta. Esto es así ya que su cabello tiene una longitud que alcanza los 5 metros. Para poder lograr esta extensión, Aya Mandela dejó que sus rastas crecieran durante más de 25 años. Como contraste a todo esto, la salud física de Aya se ha deteriorado bastante. Debido al peso de sus rastas, la columna vertebral de esta singular mujer sufrió muchas lesiones. Mujeres Kayan La civilización humana está conformada por diferentes culturas. Cada una de las mismas poseen tradiciones que les otorgan características excepcionales y únicas. El mejor ejemplo de esta realidad puede verse claramente en la tribu de las mujeres Kaya. Este grupo étnico está conformado por 7.000 personas del género femenino, las cuales se caracterizan por llevar decenas de anillos en el cuello. A causa de esta extraña particularidad, las damas de la tribu se han ganado el apodo de mujeres jirafa. Según las creencias culturales de este grupo étnico, los aros metálicos que las damas llevan en sus cuellos son una muestra de elegancia y belleza. Por otro lado, se cree que estos raros anillos protegen a las mujeres Kayan de las mordeduras de los tigres. Alina Popa Tal vez pienses que la fuerza es una cualidad exclusiva de los hombres. Sin embargo, déjame decirte que esta creencia es errónea, ya que hay muchas mujeres que poseen un enorme poderío físico. Una de ellas es nada más y nada menos que Alina Popa. Esta particular dama nació el 12 de octubre de 1978 en Rumania. Durante muchos años, Popa se sometió a un duro entrenamiento de levantamiento de pesas. Este exigente régimen físico dio como resultado un cuerpo repleto de músculos. Aprovechando su trabajada figura, esta mujer decidió ingresar a muchos concursos de físico-culturismo. En la actualidad, Popa está en el primer puesto del ranking mundial de físico-culturismo femenino. Además, es considerada una de las mujeres más fuertes del planeta Tierra. Valeria Lokianova La belleza es un concepto que está muy presente en la sociedad actual. Debido a esto, muchos individuos se hacen cirugías plásticas para resaltar su físico. Pero más allá de esto, existe una persona que ha logrado un nuevo nivel de belleza sin la necesidad de intervenciones quirúrgicas. Dicho ser humano es la ucraniana Valeria Lakianova. Esta peculiar mujer se ha hecho famosa debido a que su apariencia es muy similar a la de una muñeca Barbie. Para poder lograr esta semejanza, la misma utiliza lentes de contactos especiales y mucho maquillaje. Por otro lado, esta dama sigue una determinada rutina de entrenamiento. Además, alimenta su organismo con una dieta saludable. Como dato final, Lakianova se dedica actualmente a trabajar de DJ en festivales. Michelle Kupke Quien se queda con esta posición del top es quizás una de las mujeres más extremas del planeta. Michelle Kupke nació hace 30 años en la República Federal de Alemania. Como ya te habrás podido dar cuenta, lo que hace especial a esta dama es su estrecha cintura, la cual tiene un minúsculo tamaño de 38 centímetros. Este hecho ha provocado que la misma obtenga un lugar dentro del salón de la fama de los Records Guinness. Por otra parte, esta mujer ha declarado que las dimensiones de su cintura son el resultado de un arduo trabajo. El mismo consistió en utilizar un corsé ajustado durante tres años, pero eso no es todo, ya que Kupke aseguró que aquella acción aumentó mucho su atractivo. Elisani da Cruz Silva En la población general femenina es poco común encontrar mujeres altas. Más allá de esta realidad, en nuestro mundo existen damas que cuentan con una estatura bastante elevada. Uno de los casos más famosos de este tema es el de Elisani da Cruz Silva. Esta persona nació en Brasil y la misma es oficialmente la mujer más alta del globo. Eso es así, ya que Cruz Silva es dueña de una estatura que sobrepasa los dos metros. Por otra parte, el origen de su exagerada altura se debe a un tumor en la glándula de crecimiento. Este hecho también ha provocado que tenga diversos problemas de salud. Aún así, Cruz Silva superó esas dificultades y logró su sueño de convertirse en modelo. Valeria Levitina Cuando veas a la mujer que ocupa el primer puesto del top, es muy posible que acabe soltando algunas lágrimas. Valeria Levitina nació en Rusia hace 40 años. A pesar de que en algún momento fue modelo de concursos de belleza, en la actualidad está pasando por un pésimo momento de salud. Esto es así, ya que su peso es de 25 kilogramos. Debido a esta triste realidad, Valeria Levitina está tenida en cuenta como la mujer más delgada del mundo. La razón de su bajo peso se debe principalmente a la anorexia. Pero las cosas no terminan allí, ya que hace algunos años esa enfermedad generó que su pesaje bajara hasta los 18 kilos, hecho que estuvo a punto de causarle la muerte. Si el video te gustó, házmelo saber en la caja de comentarios. ¡Suscríbete al canal!